Toda reunión de Alcohólicos Anónimos tiene un solo objetivo Ayudar a cualquier persona que crea tener problemas con su forma de beber Le agradeceríamos que nos diera la oportunidad de conocerlos Ya que en Alcohólicos Anónimos estamos de regreso a la vida Vida que deseamos compartir Mayor información en el grupo de su comunidad Imagínese que está soñando Es usted en un día como cualquier otro Se despierta Prende la luz Se destapa Se sienta Se pone de pie Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Ahora que ya lo pensó Colabore Porque estos niños No están soñando Décima Teletón No todo depende del cristal con que se mire ¿Qué necesitas para darte cuenta? Las adicciones no solo te dañan a ti Sino a toda tu familia Es que me están siguiendo a todos lados todo el tiempo ¿Verdad que yo le había dicho que sí? Ahí está Ya ¡Cállate tú también! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya! Consejo Nacional para la Cultura y las Artes El Lamento de la Llorona Únete al Club Movilisto y descárgalo de regalo Envía Llorona al 55055 Compatibilidad en clubmovilisto.com.mx Deja de vivir a medias y atiende tu problema de reflujo y gastritis crónica Tu médico te recetará un tratamiento desarrollado por AstraZeneca Líder en investigación de productos contra la gastritis Para que dejes de vivir a medias